Aquí Jürgen Carrera nos hace una pregunta que creo que nos da pie para los otros dos que usted nos propuso hoy, doctor Alduzzi, porque ya vamos por la mitad del programa, solo llevamos dos. Dice Jürgen Carrera, ¿qué piensa la teoría de Freud que nos enseñan a todos los estudiantes de psicología clínica? Porque es otro de las filosofías que usted nos menciona aquí, de que han influenciado el siglo XX, a quien se le llama el padre de la psicología, entonces, acerca de Sigmund Freud. Muy bien, ya íbamos dos, ¿verdad? Carlos Darwin y Carlos Marx. Y vemos de qué forma, ¿verdad? Carlos Marx comienza a influenciar con la teoría de que es el Estado más importante que la familia, porque es la base del comunismo. Debemos de darle nuestras lealtades al Estado y, en segundo lugar, a la familia. Esa es la base completamente del comunismo y del socialismo también. Así que cuando vemos también nosotros a Freud, vemos que este hombre nace en 1856, muere en 1939 y se le conoce como el padre del psicoanálisis, o sea, el análisis de la mente. Sigmund Freud comenzó a tratar de demostrar que el problema del ser humano se encontraba en el inconsciente. Y él comienza a hipnotizar a sus pacientes de histeria, llevándolos al inconsciente, para poder tratarlos él conscientemente, desde luego, como un observador, y tratar de influir en su mente o tratar de cambiar, de alguna manera, la forma equivocada de su conducta, y regresándolos otra vez al consciente. Cosa, ¿verdad?, que tuvo un fracaso tremendo. ¿Cuál fue el más grande error de Sigmund Freud? Creer que el problema del ser humano es en la psique, en la mente. Y cuando venimos a la Biblia, encontramos que el problema humano es mucho más profundo que la mente. La mente es afectada porque la parte más íntima del ser humano es la parte espiritual, y no hay nadie que nos pueda realmente decir de qué forma estamos nosotros estructurados más que la Biblia. Y Dios nos revela que somos espíritu, tenemos un alma, que es la mente, el alma, y estamos dentro de un envase que es el cuerpo. Entonces, qué tremendo que Freud haya creído simplemente que el ser humano, mediante la observación, la investigación y la experimentación, podía él descubrir el problema humano cuando somos mucho, mucho, mucho más complejos que el estado psíquico y mental en el cual nos encontramos. Entonces, pues, él comenzó a desarrollar el psicoanálisis, y actualmente la psicología cubre tres campos principales, que son el psicoanálisis, el conductismo, y la psicología transpersonal. Permítanme leerles un pasaje de la Biblia que contradice completamente de que el ser humano realmente tiene sus problemas en la mente. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, 1 Corintios 2, 10. Entonces, Dios nos las reveló, ¿qué cosas? Las cosas que no el ser humano puede penetrar, que trasciende nuestra capacidad, Dios nos las revela, ¿a través de dónde? A través de la Biblia, por el Espíritu, porque el Espíritu, el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pongamos atención al versículo 11. ¿Quién de los hombres, pregunta del Espíritu Santo, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, ¿cómo nos atrevemos nosotros a creer que podemos llegar a conocernos o a entender por qué funcionamos y actuamos como actuamos por nosotros mismos cuando nosotros no hicimos la maquinaria que está aquí adentro? O sea, ¿cómo puede un carro Volkswagen encontrar dentro del Volkswagen la razón por la cual su motor fue construido de esa manera? Tiene que venir el fabricante, que es el que diseñó el motor y es el que explica cuáles son los problemas del motor. Entonces, si yo no conozco un motor de Volkswagen, no puedo darle una solución a un problema del motor que el fabricante es el único que lo puede conocer. Así que ese fue básicamente el problema de Freud. Y el problema de Freud es que también trasciende completamente todo aquello que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que el problema no es mental ni emocional, el problema del ser humano no es la mente, es el pecado. Y cuando nosotros oímos que hay una fuerza misteriosa dentro de nosotros, un virus que nos lleva a hacer cosas que van en contra de la razón, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, seguíamos la corriente del mundo, teníamos los deseos de nuestro cuerpo, los obedecíamos, obedecíamos lo que la mente nos decía, porque éramos esclavos del pecado. Y el pecado solamente pudo habernos dado la medicina, Jesucristo, el Hijo de Dios. Están pasando aquí el dato de que 701 personas ya han bajado este documento. Qué dicha, porque hay información muy importante. Estamos aprendiendo mucho y estos nombres de Nietzsche, por ejemplo, desde el colegio, no me acordaba casi de escucharlo ni nada de esto. Vamos a, me remonté ahí al Colegio Monterrey en Costa Rica, pero vamos a escuchar este. Y yo estoy quemándome por poder escuchar la otra parte, estas filosofías que hay, ¿verdad?, ateas, como estos, el común denominador, que eran ateos estas personas y la influencia que ha habido inclusive en la iglesia, ¿verdad? Así que quiero, eso es lo que sigue ahorita, pero bueno, vamos con el tercero, con el cuarto ya, ya llevamos tres, vamos con el cuarto y después vienen cosas muy interesantes. Descargue el documento, descargue el documento, vaya al WhatsApp ahí y este enlace, ahí está. Es muy fácil de hacerlo, descárguelo, ya 701 personas lo han hecho a este momento y tienen material muy valioso ahí en su teléfono. Pregunta aquí, Pedro Isaac, ¿cómo se descarga el material por el WhatsApp? Entonces, si es que usted se ha unido tarde, recuerde que hay un número aquí al pie de su pantalla, esto es por el WhatsApp, usted agrega a sus contactos este número, más uno, es importante que ponga el más uno o cero cero uno, como bien se utiliza, más uno, cuatro, seis, nueve, siete, ochenta y uno mil, usted lo está viendo ahí en pantalla, porque hay un documento que el doctor Armando Alduzzi gentilmente nos ha provisto para poder utilizarlo. Hay un fragmento de este libro de las influencias filosóficas del siglo XX, así que de este tema que estamos hablando el día de hoy, y usted puede descargarlo ahí, lo agrega a sus contactos, saluda, pone un hola o aquí estoy, e inmediatamente va a empezar ahí, pone la D, la opción que aparece ahí, la D de descargas, y la primera, la A, que está hablando de este tema de las influencias del doctor Alduzzi. Entonces, ahí ya va a tener acceso a este documento que está muy interesante, del que hemos estado hablando hoy, y si usted quiere volver a escuchar este material, y ponerlo, y pausarlo, y tomar nota, y aprender, o compartirlo con sus familiares o amigos, usted lo puede compartir. A partir de mañana este programa va a estar ya en Enlace Plus, una aplicación totalmente gratuita, con la que usted puede ahí también tener acceso al conocimiento, a todo este material que el doctor Armando Alduzzi gentilmente está compartiendo con todos nosotros, usted puede descargarlo, ahí es totalmente gratuito, y puede volver a ver este programa ahí. Este, doctor Alduzzi, entonces, bueno, también además de mucha gente que está saludando, igual muchas consultas aquí a través del Facebook. Jonás, perdón. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita, para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo, para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.